Santiago Silva, aquí va libre la pelota, se había quedado en el área para devolver. Herrera Díaz en el mano a mano, estaba con Leandro de Sábato, qué bien que la hizo para Junior Benítez, se va, pinta, 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 lo pone, Junior, Junior, lo pone, Junior Benítez, ¡Gol! 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 ¡Gol de la Núz!